Pero sí, creo que sí, creo que sí. Sí, el mecanismo de un modulador. Sí. Da igual, tío. Da igual que usamos... ¿Cómo? ¿Qué color soy yo? Tú, marrón. Tú eres marrón. Papilo, eres negro. Digo del muñeco. Eso te lleva bajo, tío. Eso te lleva bajo. Eso te lleva bajo, papito. Hola, hola. Ahora creo que es mejor. Oye, papito, ¿tú crees que eres más real negro que el Luxus? ¿Por qué? Yo soy un real negro. ¿Por qué? Tú eres como la Oreo. O sea, por sacarle una risita al imbécil este retrasado, va a traicionar a un patriota de tu país. No, no, no. Así tú eres. No, 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 no. No, no, perdona. No sois del mismo país a vosotros. Usted es lo que es un mamacijaya, ¿oyó? Ah. Eso es lo que usted... Cuando un negro te dice la verdad te enfadas, ¿o qué, eh? No, no, no. Porque está haciéndolo solamente para chuparte la pinga. Porque así eres... No me esperaba esto de ti, papito, eh. Las bodas. Debería dar para otro. Debería dar para otro. Por el patrón, lo que sea. Toma. ¡Dios, que son cinco! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! Acuérdate de estas palabras, que a mí no se me van a olvidar nunca, eh. ¡Oreo! No, 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 no se me olvidan. No se me olvidan. Tranquilo, mañana se me olvidan. Venga, empezamos, va. Eh, ¿Luca quién es? ¿Tú eres este, Luca?